Música 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 Yo sé que tú me querés a mí Que tus ojos no soy mujer Música Cuando estamos bailando así Que te he visto todos los pies Música Cuando te he visto todos los pies Cuando estamos bailando así Música 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 ¡Eh! Yo no traigo y me digo así Y lo que yo le voy a morir Y si tengo espacio por Y me quema con tu chico Y si tengo espacio por Y yo no traigo y me quema con tu chico Y yo no traigo y me quema con tu chico Y yo no traigo y me quema con tu chico